hola amigos de youtube bienvenidos a la parte número 11 de Ruined King estuve pescando un poquito acá a peces que no sé dónde puedo verlos bitácora, bestiario, pesca, uy mira el bestiario todo los bichos que fui encontrando ok no bueno pero pesca aquí no quiero el tutorial última captura a ver perdido de pesca estos son los peces que fui agarrando ss y agarre como uno uno más había agarrado uy como bajo quiero bajar bueno no me deja bajar gracias pues nada nada y descubrí que era lo que tenía que hacer y ya hoy solamente puede interactuar en este templo o sea lo que había que hacer era venir por acá vamos a correr y tocar la puerta esta por ejemplo vamos al mapa venga que había una puerta acá había texto y lo agarré sin querer lo leí pero bueno perdonen no decía mucho tampoco acá había una puerta y no yo estaba jugando con brown y con Yasuo y no la podía abrir porque no la podía abrir porque Yasuo no puede interactuar con el templo este y brown tampoco tiene que ser y ya hoy la que toca las cosas aunque tampoco se abre esta puerta bueno justamente esta puerta no se abre pero bueno la otra puerta de allá sí la otra puerta de allá la tocó y ya hoy y si se abrió esta estaba cerrada esta puerta y ya hoy solamente la podía abrir ya que ella es del templo este bueno nada no sé hay que buscar dos artefactos uno del sol y uno de la luna y nada esto yo ya no lo hice no tengo ni idea un puzzle supongo que hay que hacer que coincidan con estas cosas por estas cosas por lo que están en el techo a ver todo movió esto pero no no lo movió suficiente a ver si toco este amigo mira este no se quita todo bueno vamos a tocar muchas veces hasta que ojo 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 puede ser así puede ser así vamos a girarlo vamos a girarlo todo lo giramos lo giramos otra vez creo que así es eh una vez más uuuh casi otra vez este está muy difícil el puzzle pero bueno un poquito más y un poquito más mmm no lo gira y así no es así no es así está mal así tiene que ser entonces vamos a girarlo ahí están más juntitos los de allá oh casi ¡entra! si así es yuu lo logramos tocamos esto dice sobre esta tarima hay un disco que se asemeja a la forma del sol tomar el disco ok disco solar puede sentir su calidad de pulsaciones en la mano todo suena un poco mal pero bueno ahora hay que buscar el disco de la luna que no sé dónde puede estar pero bueno no tengo mi pinche idea supongo que estará del otro lado oh se abrió oh listo listo ya sé lo que hay que hacer entonces ya está ya está ya está por cierto también lo que hice fue matar a todos los bichos de acá pero no fui a descansar que había una hoguera al principio porque si vos descansas en la hoguera eeeh cozo se abrió esto se abrió esta puerta estaba cerrada no se abrió la puerta si vos descansás en la hoguera eeeh aparecen todos los bichos de nuevo no le di verdad creo que no le di si le di aparentemente si le di aparentemente aprenderán o morirán aumento de crítico al de abajo aunque hay probabilidad de que falle uuuh tu eres poquita vida y le aoi y le aoi amigo carril hay que hacer el carril rápido ahi este lo disipamos desgarro mástico desgarro braun eeeh no tanquea amigo una vez más y el otro vas a defender ya le subí las habilidades a la gente asi que no fluye con el lobo este va a huyar eh va a huyar el lobo aumento de crítico bien no no al perro de abajo bien criticazo ah por cierto jesús tiene otra espada eso tambien me olvide decirlo me fijé en los inventarios no se cuando la agarre pero agarre una espada que es muy poderosa y se la puse a jesús hay nivel 10 la espada o algo así ahora se la voy a mostrar cuando termine esta pelea haganme acordar cuando termine la pelea que le muestre la espada arreque no me hacen acordar nada porque esta es un juego ok como el level tiene el maximo de cosas bueno hay que matar obviamente al primero hay que matar al 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 a ver vamos a curarnos jesús tiene mucha mana la tempestad se acerca braun amigo mio como vos estas tanqueando le va a pegar el bicho ahi ahi no te pega cierto aca le va a hacer un golpe aca le va a hacer un golpe fuerte aca le va a hacer un golpe fuerte no eeeh aumenta la aceleracion saca le va a hacer un ataque poderoso salven a los poros saca le va a hacer un ataque potente si son chabones eh a ver entira bro ulti espero que no falles ulti no falles vamos y la voy fallo por ende curó un poquito a braun no mas que triste fue eso braun se siente algo mareado bueno pues nada braun como sigue tanqueando le vamos a dar una pocion pocion de cu... pequeña? no pocion de vida mediana pocion de vida mediana para braun venga braun una pocion curese toda la pinche vida por ende me cobré con el... ok ok el gillado no tiene... ¿Acaso te estás esforzando? No tiene tentaculos y ya odio, ok ¿Por qué hiciste eso? ¡Braun! Tiene que hacer el otro ataque ¡Betezco! Me equivoqué al ataque, hice el otro Pero, a este, a este, ahí está Esta pelea queda una porquería de pelea, me está costando un montón A ver, a hoy, cúranos La preparación es la clave Amigo mío, Braum Cúbrete Saben que Braum es tanque este, pero Le sacaron toda la armadura, con no sé qué cosa Le sacaron un montón de armadura, con el desgarro Vamos a aumentar por dos Ya estamos tardando mucho Ataquen, ataquen ¿Ven como fallan? Hay que darle un ataque potente para que dejen de fallar Es un crítico encima No, lo metió el daño ¿Ves en esta curó? A ver Gracias No, para, vamos a hacer un ataque potente a este pelotudo Y matarlo una vez por todas Velocidad imperceptible, se hizo más rápido, rayos La diosa estará orgullosa La diosa estará orgullosa La diosa estará orgullosa ¿Por qué le pegan a ese? ¿Por qué le pegan a ese? Tomá, estúpido Ahora mata al chiquitito que queda y chao Tomá Tomá Excelente Una de souvenial Porque fue una pelea de porquería Pero bueno El agua todavía sigue siendo muy alta Así que no podemos Ah, ya estuve acá Pendejo soy Introducir piedra solar ¿Cambia algo? Quince La luna puede eliminar su mar Ok Básicamente ahora hay que buscar La piedra solar que está de este lado, ¿verdad? Hay un cofre ahí Vamos a buscar Vamos a buscar la piedra solar que va a hacer que bajen todos los Las aguas No, este no Esto Poción, purificación grupal, ¿no? Por ser pequeña Vamos a darle un par a cada una A esta Y a este Y ya nos estamos quedando sin mana Hay que ahorrar mana, gente, para la pelea final, eh Ya me te digo Bueno, en teoría para este lado hay otra puerta Debería Haber otra puerta La de la luna Acá, ¿no? Entonces por el medio para el lado Por... Acá, ¿no? Oh Dios A ver, mapa ¿Esto qué es? Hay un martillo acá Ah, ¿se puede romper? Brown puede romper eso Corre, le ahoy, corre Corre, así le ahoy O sea que Brown puede romper algo acá ¿Esto? ¿Aprendiste el nuevo encantamiento a ir a esta estación? Encantamientos Pero, pero, yo no quiero... Yo no quiero aprender encantamientos A ver, mapa ¿A dónde más puedo ir? Acá estaba el solarium Acá, claustro de la luna Soy un pendejo Esto por no ver el mapa, ¿ves? Soy unos pendejos Bueno, pero aprendí encantamientos Lo cual, no tengo ni pinche idea que se aprendiera así Pero bueno, aprendí Así que bueno, bien Acá está el solarium Me quiero el siguiente Que es el de la luna Pero me sorprende que antes no podía ir Porque antes no podía abrirlo Pero supongo que ahora sí Supongo Como ya hice el del sol primero Ahora voy a poder abrir este En teoría A ver ¿Si te cuesta ahora? Presionar la placa Ahora sí No pasó nada La primera... De tres piedras, señoría Hoy hay una protección sencilla Me pregunto que se oculta allí detrás Ah, amiga Ahora puedo bajar acá Activar Gecko Continuar Ok, iré a coger tres piedras de esas Bueno, dos Esa es la primera, ok Falta otra piedra más Y supongo que estará en el otro estanque En la otra cosa Así que vamos a canalizar Canalizar hacia el agua del sur Y vamos a poder bajar ahí Vas a poder bajar de este lado ahora Ahí está, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Y por cierto, acá no veo un cofre o algo No... Están bien hechos los cosos estos, por cierto Me gusta, me gusta como están hechos Todo Me gusta Está como un poco escondido Pero si vos sabes esto, lo ves Activar el Gecko Continuar Y se va a abrir la cascada esta Se va a despejar para que yo pueda pasar En teoría, ¿no? En teoría, ¿no? ¿Se abrió la puerta? ¿Se escuchó algo que se abría? Bien, 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 bien Vámonos 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 Eh... Ya subo Es esta Vaya Me están pegando Pero que mentira A ver... Mentiroso Es el soporte que cura Las mejores lecciones vienen de huesos rotos Las mejores lecciones vienen de huesos rotos Ok, aumenta la aceleración, bien De nuestro equipo De esto vi yo también Pero bueno, no importa Gracias por cubrirme Nos da un poquito de escudo Y le doy una oscura Ahora No tengo manana, así que vamos a hacer golpes, no más Full golpes Es del modo en el que usamos golpes, no más Aunque ya la matamos a LPS Fue una sacudida bastante épica Bien Bien, crítico Bien Antes de morir, cura a los dos bichos Ok Desgarro Vamos a hacer rápido esto Porque ya son piedras de todo bichito, no más Ataquen, ataquen No creo que mueran Ataquen Con todo Che Mira, el subo mete unos críticos bastante ricos La verdad Y ya voy a subir de nivel Casi Casi sube de nivel y la voy Siempre son 1000 de experiencia Al parecer Bueno, nada Vamos a buscar el... El coso de... Bueno, lo reanetice bien Joder, con los perros y todo Forma cambiante No, nada, es forma cambiante, amigo Esto En modo velocidad A este Vamos a pegarle un básico a este No se están matando Me están matando No No Se aumentaron el daño No 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 Vamos a pegarle No 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 Ataquen, ataquen, ataquen ¡Ay! ¡La mato! Otros que nos llegan a este perro Apentoso Perro feo Cero Cero Poción pequeña embuida Tengo siete, ojo Tampoco tengo tantas ¡Ah! ¡Justo subió de nivel Aoi! O sea, está todo planeado Justo Eliaboi subió de nivel Por ende Ya no nos tenemos que curar ni nada Este juego es mágico Vamos En teoría ya puedo pasar por acá En teoría, ¿no? ¡Sí! A buscar la piedra de la luna Oh, qué lindo, ¿no? Qué hermoso lugar Un cofre ahí, vamos por el cofre primero Anillo del oráculo Equipo, ¿qué es el anillo del oráculo? Anillo guardián No, 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 ¿cuál es? Anillo del oráculo, nivel 10 Una banda de hierro abismal Que potencia el poder de su velocidad Es su portador Daño adicional Y aceleración Le da más velocidad Es nivel 10 Ya te da defensa Y defensa mágica y vigor Aceleración No, 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 no Vamos a ponerlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Por qué sé yo Por probar Tomar el disco No, casi pongo a irse Ah ¿Cómo? Uy Un poco de aire fresco El viento me protege A medida de especial Te he quedado con el camino desde la araña Se aplicó el encaril de balance Uy, ¿y eso qué es? Este tipo de amenazas no aparecen junto a la barra de iniciativa En cualquier peleador que alcance la habilidad de carril de balance Se realizara junto con el rehabilitador enredado Para evitar recibir el rehabilitador enredado Permanece fuera del carril de balance Con una habilidad de carril de velocidad y carril de poder Pero si no tengo mana, es como el garrón de la gran flauta O sea, Brown se va a ralentizar básicamente Vamos a matar las pequeñas primero Hay que hacer habilidades que estén en otro Z-35 Balace Easy Y vos A pegar viento cortante al de atrás Uh, bien Para, para, vamos a atacar en la velocidad rápida Para, como te va a atacar la gran duda te vas a defender Porque ya veo la gran duda que te va a atacar Uh, que criticazo Tela araña 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 Eh, inmune en los aturdimientos Ok Tela sangrado Tela araña Tela araña Uuuuuuuh Mierda espada Me olvidé de mostrar Cuando me hicieron acordarlo Como Que muestra la espada nueva Uuuh, un criticazo Bien, bien, bien Brown va a tanquear como si no hubiera un mañana Ya te digo Brown tiene que estar ahí para hacer duro nomás Ok, le aplicamos sacudida Sacudida por dos Ay, el Yasuo lo tenes maná para el loco Y un Kirtiquito, Yasuo por favor, un Kirtiquín nomás Hay que pegarle a la grandota nomás y no le ganan otras ¿Por qué? Porque la genera, básicamente Lo van a matar Lo mataron, mataron a Brown Que doblo de vida Ok Vos vas a hacerle esto potentemente a la araña fea del fondo Y ahora le vas a curar a Brown Muy fuertemente A este Bien Lo curamos, bien, bien Ok, le aplicó la araña, lo ralentizaron Le hace más daño porque está ralentizado No te vas a defender amigo Con toda tu alma Con toda tu alma Ahora ataca a la araña, lo va a matar Está algo pesante Toca, 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 toca La matala, la matala, la matala, la matala La mató La mató Tranquilo que esto todavía no termina Todavía no termina esto, pierdo No estás entre los dignos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Estas cargas todavía Ya ves cuando tiran las vueltas Es como... Todo ahí, todo feliz No esperaba una pelea con un jefe En esta parte, pero bueno Todo lo que estamos haciendo para liberar la niebla de la guerra En esta parte No, lo aturdieron No, no lo vas a pegar a Brown Gracias Vos vas a curar a Brown Que está aturdido Pobre El movimiento regresa Siempre me indicas el camino Y lo purificaste Ataquen nomás Deberían atacar ahora Y deberían ganar atacando Deberían Ganar atacando Son tres contra uno A ver Ataquen, ataquen, ataquen Bien, listos Ya está ¡Ah! ¡Ah! Otra pelea Otra un gps Brown subió de nivel O sea que ahora tiene todo su mana otra vez Bien Uy, no vi si debloqueo algo Pero no vi que era Pero bueno, no importa Bueno, ahora hay que llevar la reliquia de la... De esto De la luna Vamos Se me está bajando el FPS No me gusta, pero bueno Continuar Presionar el incompleto Y ahora Viene la verdadera pelea contra un boss ¡Jo! ¿Te imaginas? Espero que me hagan descansar Al menos cuando llegue más allá, loco Listo, completamos esto Y dice Purifica la corrupción del Templo Burgo ¿Cómo hacemos eso? Nunca lo sabremos ¡Ah! ¿Es para descansar? Ok Bueno, supongo que ahora viene un pedacito de historia Porque ya va tocando ahora Vamos a alcanzar, vamos a escuchar una conversación Y vamos a continuar con la historia Sí, sí Tiene una conversación Gracias A ver, ¿quién es? Otra visión No, solo... Medito Como portadora de la verdad Tengo una conexión profunda con Nagakaboros Ok Su voluntad es la mía Y acepto el movimiento de mi destino Pero mi deber puede ser... Abrumador Hmm A veces solo necesito un momento de descanso Entonces te hace falta una historia Te ha contado Brom sobre la vez que enfrentó a un dragón de fuego muy adentro de las montañas de púa invernal Su fuego traspasaba la superficie helada y creaba ríos en ella ¿Tienes una historia para cada ocasión? Obvio ¿Qué puedo decir? Brom ha tenido muchas aventuras Pinche Brown Te escucho Ocurrió durante la tormenta de Diebe que duró un año entero Brom acababa de desviar una avalancha de un pueblo pesquero y... Y contó toda la historia y nosotros no la tenemos que imaginar Pero bueno, ya estamos completamente descansados, así que así me gusta ¿No ves? Cierra la puerta Ve que tiene el símbolo del Nagakaboros Solamente... Ya hoy puede abrirla Si yo pongo a Yasuo Y le quiero tocar Y se abre, ¿ves? Porque... Porque soy un pendejo Ay Dios ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? ¡Un texto! A ver... Cal... Si que planeabas... ¿Eh? Si que planeabas matarme Vi la botella en tu bolsa Olía ácido Envenenarme te hubiera sido un acto de cobardía Pero... Perdoné tu debilidad El viento sopla fuerte afuera Alcanzo a ver la niebla de la costa Lucharemos junto a... Al Horwing Mañana por la mañana Cuando el ya hoy lo expulse de aquí Pediremos a las debidas disculpas Y volveremos a ser amigos Regresar a la amistad no significa caer en el estactamiento Volveremos a ser amigos Pero no olvidaremos Cambiaremos Además... Le dirás a ella hoy Lo que has hecho Respecto a tus... A los Naga Todo se aclarará Se pondrá a prueba tu debilidad Y te disculparás ante la sacerdotisa El nombre impronunciable Rechace... Rechacé tu cuchillo Pero no quiero ni imaginar lo que planeabas hacerle Pero ella... Te hubiera vencido Lo sé La diosa ha mostrado una digna... Ser digna una y otra vez Ok... 6 de serie... Los tengo todos... Ajunté todas las historias A ver... No, que quería entrar por la puerta ¿Por qué no me dejan caminar donde yo quiero? Pero bueno... ¿Se atreven a pisar mi templo? Este templo pertenece a la gran madre serpiente y a nadie más Váyanse... O lo sacaré yo misma ¿Quién es esa? Tu dios abandonó este lugar Debiste hacer lo mismo Sufrirás por tu estúpida insolencia ¿Otra pelea contra el otro jefe? ¿Otra pelea contra el otro jefe? Pero la pinche madre ¿Cuántos jefes hay? What the fuck? Encima tiene 2 de lo que curan Y tiene 2.600 de vida Los jefes más poderosos a veces cuentan con mecánicas más avanzadas No... Un poquito No olvides revisar las descripciones de los potenciadores Y usar el modo de inspección para preparar tu mejor estrategia contra los enemigos difíciles A ver... Vamos a ver... Bueno esto ya lo sabemos Es juglar Salsa diosa falsa Aceptar el sacrificio Sacrifica a uno de sus súbitos y extrae poder con cada acumulación de fe inspiradora que tenga Golpe ferviente y finge daño grave Potenciadora diosa resucitada Es inmune a los debilitadores y a la mayoría del daño Solo se le puede fingir daño al recibir fe corrompida de sus juglares Aumenta la aceleración en un 30% Inmune el aturdimiento Solo puede recibir fe corrompida de los juglares Aplica 2 acumulaciones de fe inspiradora Al mismo si consume la deusa falsa le otorga una gran cantidad de poder Ok, hay que aplicarle pasivas a los estos Para aplicarle fe corrompida Ok Creo, por lo que yo entiendo Creo que hay que pegarles a estos Y aplicarles pasivas A pegarles pasivas a ellos Malas, malas pasivas Vas a pegar un básico no mas Y vos vas a pegarle... Golpe... Esto Al jugular de abajo A ver... Está inspiradora Toca Vamos a bajar la velocidad Uh, ese me ha aumentado el crítico Uh, papá ¿Para qué? Es inmune la gran cantidad de daño Pero no sé a qué se refiere básicamente con eso Pero bueno No sé Vamos a aplicarle... Vamos a aplicarle... Hacemos crítico a esos Básicamente le estoy aplicando defectos debilitadores a los juglares Para que cuando ella se los absorba Uh Para cuando ella los absorba a los juglares Y se... Se le pasen a ella Es lo que yo entiendo Creo Y ya voy Está un poco regular Pero... Vamos a hacer que ataque ¿Ves? Sí, daño Eso es caca, boludo Estaré listo Estaré listo Ve, está dando más fe Pero yo... No sé No entiendo como... ¿Y si matamos a los juglares primero? ¿Ves? Uh... Ya están matándole a hoy A ver, vamos a hacer una... Poción Solo los fuertes son dignos del poder Poción de los trozos medianas Tenemos mucha vida A todos Vamos a meter al crítico Ok Lo matamos a uno de esos ¿Qué? Lo revivió Solo los fuertes son dignos del poder Canto final Cuando lo mate Un campeón Convierte todas las acumulaciones debilitadores en fe corrompida Uh... Fue corrompida Básicamente le estamos pasando las acumulaciones que tenían estos bichos malos Al... Al campeón de... Y le voy a curar, eh Una curación buena va a ser Sacudida Vamos a volver a atacar Oh... Lo que le saca Es complicada esta pelea Creo que puedo perder, eh Es inspiradora Por lo que me dice A ver, vamos a probarlo Si yo le aplico a esto A este Si yo le aplico una cosa malvada a ese Un efecto negativo Y muere Se lo pasa a él Fue corrompida con 7 Ve Hay que matar esto pero con efectos negativos ¿Se entiende? Ahora entendí Ahora entendí Ahora entendí Entendí Está inspiradora Estos hacen cosas buenas Pero nosotros tenemos que hacerle Esa es la solución Tenemos que aplicarle estados negativos Vamos a... Ay no llegas amigo Ya subo No llegas tampoco amigo Ya subo Igual tenés que hacerle Si mana ya subo También te digo Uy Vamos a hacer una instantánea Aunque tenés ulti Venganza Venganza O sea Si Si los súbditos de ella Tienen estados negativos Y se mueren Se lo pasan a ella A los estados negativos Básicamente Es complicado Es complicado Pero... Intendible No se murió Debe Le pasamos fe corrompida Ahora una vez que ella tiene fe corrompida Es inmune a la mucha de estado de no se que mierdas Pero le vamos a pegar igual Lanzamos un poquito de vida Están noqueados los bichos de ella Fluye con el movimiento Chacamos más tentáculos Bien Le pegó a Braum Bien, bien, bien Lo revive Lo llamó de nuevo Siiii Lo llamó otra vez Para que les apliquemos estados negativos Bien, bien, bien Este no aplica Aplica a terpestad a cero O sea que bien Vamos a aplicarle a terpestad a cero al bichito Uy, no me gustó eso Vos Le vas a pegar Con esto Al de abajo Mi escudo nos protegerá Ah, ¿está eligiendo a quién pegarle? No, pará, pará Vos no Vas a Curar Y ya hoy cura Rapidito A todo el equipo Empuja hacia atrás Sacudida Acerca Le aplicamos viento cortante a ese imbécil Hay que comenzar lo rápido también Lo más rápido posible también, ahí te digo Puedes contar con mi espada A ese Empújese atrás Sacudida La mató Uh, no la mató No la mató Definitiva Para El de abajo A ver, a ver Es una pelea bastante extraña Pero bueno, hay que ver Si me tiré el siguiente No la mató Lo estamos haciendo bastante bien A ver, ahora cuánta vida le sacamos a la dueña A la serpiente Ve Pum Le sacamos vida Le sacamos vida Hay que aguantar, hay que aguantar Hay que hacerlo bien Vamos a hacerlo ahí No la mató No la mató Se aumentó el crítico Se va a curar ella hoy Mucha vida Porque estaban bastante jodidas De verdad El problema es que Fue inspiradora No, eso es caca, eh Eso hace mejor que la otra El problema ahora es que Tenemos que pegar básicos Porque el que me está quedando sin maná Y eso puede ser un problema, eh, gente Hay que generar más carga de eso Esto Eres más fuerte de lo que se ve No, no, no No, no Oh, sí No, vamos a cobrar a Braw ¿No sabías atacar un culo a Braw? Ok Llamad a su gente Bien Oh, vamos a dar un solo De los sacerdotes Amén Braw, decime que puedo usar estos Sí, Brawn, bien Y vos, Yasuo Ahí Yasuo no tiene maná, así que no podía hacer Tócale, oye a Yasuo, pero tiene su pasiva Vos, Indagado y Lolae, vas a pegarle un básico de estos A este Y vos, Yasuo, le vas a pegar con esto a ese Bien, puso sacudida también No lo mates Bien Facilito, facilito, facilito Interesante, muy interesante Uh, desbloqueamos la armadura acomodada, pero no sé para quién es Corjeate el protector, resistente al corjeate de hierro que brinda protección Ok Esto nos dio muchísima experiencia a todos Aunque ninguno subió de nivel, pero bueno Mucha experiencia a todos Oh, purificamos el templo Bien, bien, bien Nuestro primer jefe de verdad, un jefe jefe Interesante Sacerdotisa Sin duda, honras a tu pueblo Me incluyo mal de tu presencia necesito, dime, ¿qué fue mi razón? Satan, la falsa sacerdotisa corrompió este templo, su derrota nos dio claridad Ok Pero no fue ella quien perturbó nuestro sueño Ganplank, ese es Ganplank, ¿no? Moré un hombre Miren y véanlo Ganplank Conocía nuestras costumbres Se apropió del corazón de este templo Ganplank ¿Por qué querrías robar el templo? La falsa sacerdotisa aprovechó la confusión y se llevó a muchos de su lado Tras la profanación del templo, nuestros espíritus se reunieron ¿Ya puedes descansar en ese estrés? Sí Gracias a ti regresaremos al corazón de la madre serpiente Pero escucha mi advertencia Presentimos que un gran Harrowin está por llegar Oh, no me digas Confía en la madre serpiente Solo ella puede detener a la niebla Ok ¿Quién es ese hombre, Ganplank? No, no lo conoce él Él era un viejo amigo Solía ser el rey saqueador de aguas turbias Sara Fortune luchó con él por el control de la ciudad Ella lo creía muerto Yo no pensé encontrarlo aquí Ni si fue él quien trajo la niebla negra otra vez a Puerto Brisa Aliándose con las Islas de la Sombra Temo que se avecinan tiemblos oscuros Tiempos oscuros avecinas, Harry Parece que tenemos un interés en común en las Islas de la Sombra ¿Qué hacemos ahora? Ir a otra región Adelante, Issa Necesito un momento para rezar aquí Ok Oh, me llegó un mensaje ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué Ganplank haría esto? O de que interrumpan Portadora de la verdad Tu inquietud me aparta del corazón de la madre serpiente ¿Por qué te acongojas? ¿Acongojas? ¿Qué palabra es esa? Acongojas Temo haber traído una gran oscuridad a aguas tuyas Ganplank ¿Por qué ese hombre te provoca tanto temor? ¿Alguna vez lo amé? Vivía con mi gente Adoptó nuestro modo de vida Eso fue hace muchos años Aún así Cuando vi su barco Arder Una parte de mí lo lamentó Los Buru lo encontraron Casi muerto Y me lo trajeron Imploró a los Buru Te lo ayudaran a recuperar aguas turbias Pero mi diosa cree que los mortales Deben luchar por sus propios anhelos Era solo una triste sombra del hombre que conocía Tan desesperado Tan desesperado Estaba segura que le fallaría Pero la madre serpiente no siempre muestra Su voluntad concredida Era digno La diosa lo encontró digno Debe haber visto algo en él que yo no pude Le di lo que quería Luego lo liberé Para que encontrara su destino Es traición en tu costumbre, ¿eh? Ok Creaste un monstruo ya hoy Creaste un monstruo Eso hiciste Ay Dios, ay Dios Tú eres una portadora de la verdad La madre serpiente te guía No te apartes de tu camino Y todo estará bien Debo avisarle a Zahra que Gangplank está vivo Pero para preservar la paz en aguas turbias No debes saber toda la verdad Aún no Espero tomar la decisión por la pena Ok Bueno Cuando pueda grabar Grabo Ya llevamos 40 minutos Así que no quiero hacer un video más largo Ya purificamos el templo Bueno, lo puedo guardar acá, creo, ¿no? Vamos a guardar acá la partida Por cierto Equipo, me dieron algo Pero no sé para quién es ¿Es para vos? No Única del vagundo No, para vos no es ¿Será para Iriaoi? Ya que tengo un templo, Guru Armadura plateada No ¿Para quién es? Pero para Aria Entonces Sí, sí Puede ser para otro personaje Que todavía no tenemos Bueno Nada, gente Vamos a dejar esto Vuelve a hablar de Mi Fortune Hay que hacer un largo camino Entonces Vamos a dejar esto hasta acá, gente Espero que os haya gustado Recuerden suscribirse al canal Si no están suscritos Denle like si les gusta Denle dislike si no les gusta Y Nos vemos En la siguiente parte Nos vemos Adiós